La comunidad del barrio Piso G Bajo reclama la construcción de un alcantarillado y denuncia que la falta de este les ha causado a los moradores del sector grandes perjuicios, entre ellos daños en las viviendas, daños en las vías y sobre todo salubridad. Por eso solicitan la presencia, atención y soluciones por parte de las autoridades. Hola John Jairo, como siempre en la Vida Noticias en todas partes. Nos trasladamos hasta la comunidad del sector del barrio Piso G Bajo, donde queda la urbanización Anarcos, donde la comunidad denuncia una importante afectación que desde hace años no tiene alcantarillado. Es una problemática que se redunda todos los años con las construcciones que sí les dan licencia pues para construir, pero nada de alcantarillado. Estamos con el señor Robert Tapia, uno de los habitantes del sector que nos hace la denuncia ciudadana y nos cuenta cuál es la problemática que vive esta comunidad. Primero que todo saludar a toda la comunidad payanesa y por supuesto a los funcionarios de las diferentes entidades de la alcaldía, de la CRC del acueducto. Desde hace años venimos sufriendo una situación muy deporable para todos los habitantes de este sector, porque no tenemos una solución de un sistema de alcantarillado, tanto de aguas lluvias como aguas negras. Hemos acudido a los diferentes medios, en las diferentes campañas políticas, se ha venido prometiendo esta situación. Pero ¿qué pasa? Como es un sector que ya lo tenemos encima de la cota, de la vía, necesitamos nosotros que ese alcantarillado comience a funcionar. ¿Por qué? Primero, porque la gente vive de los pozos sépticos en este sector, los cuales no tienen la suficiente resistencia y a pesar de que se hacen con la técnica especial, sufrimos nosotros unos desbordes que ocasionan daños a la salubridad, daños a todas las personas que están pasando día a día y a los mismos habitantes de acá. No tenemos una alcantarillada de aguas lluvias que nosotros podamos recoger todos los tributarios que vienen de la zona para poderlos nosotros desviar realmente hacia el río, sino que llegan a hacer inundación a todos los sectores de Guayacanes del río y a los diferentes barrios San Fernando, e inclusive llegando casi hasta Latios, el antiguo Latios. Entonces sí queremos pedir, y como lo hemos manifestado, que el acueducto tiene que poner ya manos en el asunto, planeación municipal, la alcaldía. ¿Qué pasa aquí en este momento? Planeación le echa la culpa al acueducto. El acueducto dice que no, que planeación no quiere darle los permisos porque es una zona especial y regular para poder hacer las obras necesarias. Necesitamos que en este momento, porque hoy no tenemos que acudir a otras vías de hecho realmente como son, o digamos los vías legales para acciones populares, donde nosotros podamos realmente hacer valer nuestros derechos. Entonces, por favor, le pedimos a los señores funcionarios de la alcaldía que los recursos están para que se le den a este sector un sector que es muy grande y en desarrollo. Ustedes con la vereda González, todo el sector que viene para acá, Los Ángeles, y después viene la urbanización Anarcos y las diferentes urbanizaciones, inclusive con una proyección urbanística muy grande, lo cual considero que se le debe colocar ya en este momento un verdadero arreglo a esa situación y sí es una voluntad política la que le pedimos al alcalde que por favor nos mire a este sector, que está sufriendo estos daños para todo el sector. Les agradecemos realmente si nos toman atenta nota y estamos en la espera de que ustedes se notifiquen ante nosotros. Gracias.